Sí, Fernanda, ya lo sé. Sé que el que se enoja pierde, pero es que... Fernanda, de verdad, no sé qué me pasa con la cuñada, pero pierdo la cabeza. La verdad, no entiendo cómo te puedes enojar por un error fortuito. Es un error de imprenta. Sí, ya lo sé. Estoy muy insegura, Fernanda. Es que cuando se trata del amor, de verdad, no puedo evitar sentir miedo. Pero ese miedo, Rebeca, se lo estás transmitiendo a Pancho. Es que hace muchos años que no sentía esto por un hombre, Fernanda. Lo amo. Lo amo y no quiero perderlo, Fernanda. ¿Para que me pierda Rebe? Pues está muy, pero muy cañón. Con Helenita, pero la verdad es que la he tenido muy descuidada. A ella y al Tomás. No, Pancho. Usted ha hecho mucho por esos muchachos. ¡Pancho! ¿Ya se enteró de lo que fue capaz su hijo? Buenas tardes, señor Transetti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal las acciones de Abón? Su hijo es igual que usted. Los dos son unos... Su hijo se atrevió a llevarse a mi hija. Mire, Menzo, si no se calma, lo calmo. A mí no me va a hablar en ese tono, ¿estamos? ¿Estamos? No importa poco herir su sensibilidad, Pancho. Transetti, por el amor de Dios. Por si no se ha enterado, mi hijo y su hija se aman. Mentira. Se la llevó con engaños, con puras arcusias. Pues con astucias. ¿Cuántos años tiene su hija, Menzo? ¡Enzo! ¡Por eso la digo! ¡Menzo! Como que ya está bastante grandecita para tomar sus propias decisiones de ella. Le advierto, Pancho. ¡Usted no me adviente nada a mí! ¿Le escuchó? Pancho, Pancho, por favor, cálmese. No ceda a las provocaciones de Rinaldi. Pancho, usted es el presidente de la empresa. Está bueno. Está bueno, bebé. Nos salvó la campana a Transetti. Y mejor dejamos las cosas de ese tamaño. ¡Vámonos a la oficina, bebé! Esto no se va a quedar así, Pancho. Usted y su hijo se van a arrepentir. ¡Turrón, tuntún, tún! Pancho, ¿qué pasó con las respiraciones? Sí, bebé, tienes razón. Inhalar o no, exhalarlo es... A ver, ahora cuénteme, ¿cómo que Pepe se llevó a Mónica? Lo que pasa es que anoche me habló Pepe y me dijo que se había ido a Bravo del Valle con Mónica. ¡Bachete, Bravo! Ya, la conozco en Mosco, Rebé. Trae como cara de sospechosista. Sospechosa. Pero eso, ¿qué se trae? Nada, quiero que sea una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Una más de las jiribillas de los tres chiflados? No, ¿eh? No, 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 es una muy buena negociación. Ah, ya dígame que se me queman las habas. No, ya verá. Ya verá. ¡Adiós, Rosa! ¡Celeste! ¡Celeste! La señora Inés de la Borbolla y Ruiz de la Cámara Nacional de Empresarios. Yo no necesito ser anunciada. ¡Retírate! Hola, Inés. Yo soy Rebeca Treviño. Sé perfectamente quién eres. La ayudantita de Fernanda Peñalosa. Así es, la ayudantita. Y él es el señor Pancho López. El cargador de mercado que Fernanda puso al mando de su empresa. Soy Pancho López, señora de la Burbuja Paselela. Adiós ya usted. ¿No gusta sentarse? Mi nombre es Inés de la Borbolla y Ruiz. No de la Burbuja ni nada por el estilo. Pues está bueno. ¿Y qué se le ofrece, señora Inés de la Borbolla? Mucho cuidado con su tono de voz, señor Francisco. Que no somos iguales. Yo soy la viuda de Teodoldo de la Borbolla, dueñón de cosméticos del Corpo. Inútil. Dile al señor López a qué vinimos. La señora Inés de la Borbolla es presidenta de la Cámara Nacional de Empresarios de México. Y viene a informarle que ha sido nominado para recibir el premio al empresario del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!